En el papel la mejor estrategia era la de Checo, pero obviamente las condiciones, el cambio en las condiciones, que el mismo Checo nos lo dijo después del paré, iban a cambiar las cosas respecto a lo que ellos tenían como lectura de lo que podía darse en términos de degradación y desgaste. A ver, pareció que Checo estaba como cuidando mucho, tratando de llegar a cumplir ese primer stint que había marcado con el equipo y que luego también estaba aparentemente cuidando porque sabía que Verstappen iba a llegar, pero en definitiva es que nunca tuvo el ritmo y no lo tuvo en realidad en todo el fin de semana. La pole fue un poco consecuencia del gran progreso que hizo Checo a lo largo del fin de semana, pero también de que no hubo una segunda tanda de vueltas rápidas en la Q3 y de hecho la vuelta de Max en Q2 fue más rápida por milésimas que la de Checo que le dio la pole. Entonces yo creo que Max fue el piloto más rápido de Red Bull este fin de semana, se equivocó.